...alguna tuya hace unos pocos días, donde hablabas también de un episodio sumamente difícil en tu vida, en la tierna adolescencia, entre los 9 y los 12 años, pre-adolescencia podríamos decir. Tal vez más chica. En la que se habla ahí también de un tipo de abuso y que tal como lo decían en ese programa, en Bienvenidos de Canal 13, es importante también tocarlo para todos aquellos que están viviendo situaciones similares. ¿Por qué quisiste hablarlo después de tantos años? Porque yo lo comenté así como al pasar. Ya. Con este niño, ¿cómo se llama el periodista? Cañulef. Cañulef. Yo lo comenté así como al pasar y me dice, oye Natalia, hablando de la niñez, del colegio, de las monjas, que fue donde fue mi primer escenario, la básica. Y toda esta cosa linda, digamos, de la niñez, esta niñez inocente, de jugar con las compañeritas y todo, se vio un poco opacado por estos episodios de tocaciones y roces, no, ¿cómo se dice? Sin consentimiento. Sin consentimiento. Claro, y sobre todo de un cura. Que yo les contaba a las chiquillos que si yo hubiera dicho, hubiéramos hablado de eso, lo más probable es que nos hubieran castigado y nos hubieran echado del colegio. Claro, el tema en esa época estaba lamentablemente de moda como hoy día. Claro, ahora si una niñita o un niñito denuncia eso, obvio que lo van a escuchar y le van a creer al niño. Naturalmente, como es lo natural y lo correcto. Como debiera ser. Como debiera ser, pero en esos años no existía esta cultura de decir, y a casi a todas mis compañeritas les pasaba. ¿Tú fuiste católica en algún momento? Por supuesto. Hoy eres cristiana. Yo nací católica. Yo nací católica y no reniego de la fe católica. ¿Tú dejaste de ser católica en algún momento? ¿Incidió eso lo que viviste? Claro, es que lo que pasa es que no es que haya dejado de ser católica, a ver, de corazón. Sino que mi forma ha cambiado, mi forma de amar a Dios o de llevar una vida, mi propia vida ha cambiado. La visión de la vida ha cambiado. Pero no reniego de mi primer amor, de lo que me enseñaron las monjitas y todo. Porque de verdad que eran unas siervas de Dios que estaban consagradas a Dios. Y ellas siempre todo lo que hacían, lo hacían con mucho amor. Nos entregaron mucho amor. De hecho yo era la regalona de la directora, de la madre Gabriela, que antes decíamos madre. ¿Cómo es esa edad en la que uno todavía es muy niño y que tiene más encima plena confianza en figuras, como por ejemplo el sacerdote? ¿Cómo te empiezas a dar cuenta de que algo malo estaba pasando? Bueno, cuando lo conversábamos, lo conversamos después de treinta y tantos años. Cuando nos empezamos a juntar con las compañeras de básica. ¿Qué se dijeron ahí en ese momento? Oye, es que a mí, el cura me hacía tal cosa. Y después me decían a mí también, y después a mí también, a mí también. Ya parecía chiste la cuestión, o sea, se las hacía todas. Le rozaba las manos. ¿Eso eran tocaciones indebidas en las piernas? No, 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 en el, ¿cómo se llama el púlpito? ¿Cómo se llama la cosita en el oratorio? Ya. Entonces uno te tomaba las manos así y él pasaba, más dame las manos. Y él pasaba las manos así por la pechuga. Pero éramos unas cositas así que no teníamos ni pechuga. Por eso te lo preguntaba, ¿cómo darse cuenta realmente? Como a los 12 años más o menos, por ahí. Ya cuando empezás, te empiezan a crecer las pechuguitas y cosas así. Pero eso yo creo que te marca con el temor a los hombres. El temor a los hombres. ¿A ti te marcó de esa manera? Sí, claro. Claro, con el temor a los hombres y un poco ya cuando crecí la desilusión. O sea, de que cuando uno es niño cree que ellos son santos, son perfectos, son hombres de Dios. Pero nadie es perfecto.